En el vídeo de hoy vamos a hablar de la situación que está pasando ahora mismo con el dólar, ya que por estos días varios de ustedes me lo han estado preguntando y además estamos viendo muchas noticias al respecto a todo esto y por supuesto la polémica, el drama y aquí un otro que está sembrando pánico. ¿Pero el dólar ha perdido el valor? ¿Va a dejar de existir el dólar? ¿Qué significa todo esto? Que China y otros países están tratando de reducir el valor del dólar y el dominio del dólar como moneda global. ¿Dejará a Estados Unidos de ser la potencia mundial que es hoy día económicamente hablando? ¿Significa esto que es hora de aprender mandarín? Bueno, si quieres saber de qué va todo esto, quédate que ya volvemos. Quiero hablarles sobre Mumu App y sus beneficios para quienes no la conocen. Esta plataforma tiene herramientas, entre ellas herramientas de análisis técnico y fundamental. A diferencia de otras plataformas, Mumu ofrece datos de nivel 2 de manera complementaria. Aquí viene lo mejor de todo y es que Mumu App está ofreciendo ahora mismo por tiempo limitado para los nuevos usuarios que abren una cuenta y depositan al menos 100 dólares, pueden recibir varias acciones de regalo, incluyendo dos acciones de AI y BBAI y hasta cinco acciones adicionales si depositas mil dólares. Puedes encontrar el link aquí en la descripción para más detalles sobre la promo y los términos y condiciones exactos. Bueno, entonces ya no le demos más largas al asunto y vamos a comenzar la gran pregunta de hoy. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Está perdiendo valor? ¿Russia y China están conspirando contra Estados Unidos? En primer lugar, es importante entender que el valor del dólar en comparación con el de otras monedas está siendo influenciado por muchos factores ahora mismo, como por ejemplo la política económica de Estados Unidos, la inflación, las tasas de interés, la demanda de inversión, entre otros. Así que no es solamente por esto, pero ¿por qué es tan relevante el dólar para la economía? Vamos a empezar por lo básico. Bueno, en primer lugar, el dólar es la moneda de reserva global y ha sido así por muchos años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchos países y organizaciones internacionales mantienen grandes cantidades de dólares como parte de sus reservas de divisas, lo que significa que el valor del dólar tiene un impacto directo en la estabilidad económica global y eso asegura también el valor que tiene actualmente el dólar, o sea, la demanda que hay por la moneda. Por otra parte, la deuda global está denominada en dólares, quiere decir la deuda de todo el mundo, lo que significa que muchos gobiernos y empresas de todo el mundo toman préstamos en dólares para financiar sus proyectos y operaciones. Por lo tanto, el valor del dólar afecta directamente el costo de la deuda global también. Ya están viendo cómo el dólar no es solamente la moneda de Estados Unidos, esto también agrega por supuesto a la demanda del dólar y su valor también. Así que en resumen, el dólar no es solamente la moneda de Estados Unidos, como habíamos dicho, es extremamente importante para la economía mundial debido a su papel de nuevo como moneda de reserva global, su uso en el comercio internacional y su papel en la deuda global y la influencia. O sea, muchos productos, materias primas y otras cosas se negocian en dólares independientemente de cuáles sean los dos países que están negociando y bueno, eso fue al menos hasta hace poco y de ahí viene todo esto. Por lo tanto, el valor del dólar tiene un impacto directo en el costo de los bienes y servicios de todo el mundo y a su vez afecta el valor de la moneda. ¿Por qué? Bueno, todos, incluso los países enemigos de Estados Unidos necesitan dólares. El dólar se ha convertido en un símbolo de poder y los países que hasta ahora han cortado o intentado reducir la dependencia del dólar pues no les ha ido bien. Un ejemplo de esto es Venezuela que en el 2018 creo que fue sacó una moneda de intercambio y paró de usar el dólar como su moneda de cambio para transacciones internacionales. Esto contribuyó en gran parte a la crisis económica, a la alta inflación y que el país y sus negocios encontraban difícil poder comercializar bienes y servicios en el extranjero. En fin, ya sabemos cómo terminó todo el tema para Venezuela y todo esto de Venezuela también tiene otros factores, de nuevo, comunismo, pero bueno, debido a eso también se causó una hiperinflación en el país. Es importante saber que los enemigos de Estados Unidos saben que uno de los principales motivos del dominio económico de los Estados Unidos es precisamente que todos los demás países dependen del dólar para crecer sus economías y negociar tratados. Esa fue la introducción larga. Vamos a entender por qué entonces China, Rusia y algunos otros países de nuevo que no son amigables con Estados Unidos están pensando quizás es hora de reducir ese poder. ¿Qué pasaría, por ejemplo, imagínense lo que piensa Rusia o China, ¿no? ¿Qué pasaría si de un momento a otro los Estados Unidos corta relaciones económicas con alguna de estas naciones? ¿O qué pasaría si Estados Unidos interpone sanciones como lo hizo con Venezuela que ayudó muchísimo al colapso económico de Venezuela? Creo que ya vamos viendo por dónde va la cosa. Ojo, no estoy justificando lo que está pasando en Venezuela como culpa de Estados Unidos como hacen los comunistas. Yo personalmente nací en un país comunista y les puedo hablar una cátedra de comunismo, pero hoy estamos hablando del dólar. El dólar como moneda global es un símbolo de poder económico y eso nos trae a lo que ha pasado recientemente que tiene preocupado a todos. Es que hace ya un año y a raíz de todo lo que ha pasado con la invasión de Ucrania, el gobierno de Estados Unidos empezó a tomar represalias contra el Kremlin, igual algunos países europeos, que fueron impuestas de manera de sanciones económicas y que la relación entre ambos países llegara a una situación bastante delicada en la que aún estamos. Por otra parte, es bien sabido que todas las relaciones que tienen Estados Unidos y China no están desde hace mucho tiempo en los mejores términos por razones como el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, las regulaciones de comercio que tiene Estados Unidos sobre las compañías y tecnología de China también, y del otro lado el apoyo silencioso que le ha dado China a Rusia en el medio de todo esto, además de las tensiones que hay ya de por sí entre los dos países. Hay mucha, mucha tensión ahora mismo, algo que hemos mencionado en otros vídeos con ambos países de nuevo reduciendo, imponiendo dificultades de comercio uno al otro y se han lanzado ya varias acusaciones de espionaje. Incluso hace menos de una semana tuvimos una audiencia con el Congreso donde el CEO de TikTok estuvo ahí y en esta se conversó prohibir a TikTok para proteger a China y que no lo use como un modo de manipular a los estadounidenses su privacidad y además usar los datos para atentar contra la seguridad nacional. No sé cuál es el nuevo capítulo en el drama de esta novela interminable entre China, Estados Unidos y Rusia. Bueno, antes déjame ese like en el vídeo. En serio, mi profesor Cis, les agradezco ese like para que nos ayuden a crecer y no se olviden la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Recuérdense que necesito esos likes para poder pagar mis clases de mandarín. Mi hao. Ok, lo que ha hecho que se de nuevo prendan las alarmas para algunas personas y que ha generado este pánico sobre el potencial debilitamiento del dólar es que hace unos días el presidente ruso Vladimir Putin y Xi Jinping, el líder chino, tuvieron una reunión de un par de días en Rusia y esto causó bastante interés de los medios internacionales y mucha especulación, por supuesto, ya que qué hace China metido ahí conversando con Rusia en medio de todas estas sanciones económicas que otros países le han impuesto a Rusia. Y China fue de los países que de nuevo se mantuvo al margen de las sanciones que recibió por la guerra de Ucrania. Luego de esa reunión que nadie tiene todos los trajes de su verdadero propósito, Putin dijo que ambas naciones están a favor de utilizar el yuan chino para los negocios entre ambos países y además planean que otros países de Asia, África y América Latina comiencen a adoptar también el yuan como su moneda en vez del dólar. De esta manera no están debilitando solamente el poder de Estados Unidos, sino que también reducen el valor de la moneda en la economía global. Esto es en especial concerniente al petróleo. Recordemos que el acuerdo conocido como el petrodólar está vigente desde el 1970 y requiere que los países miembros de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, tengan que pagar con dólares americanos cuando comercialicen petróleo. Y esto ayudó bastante a reforzar el valor del dólar, pero los principales países que exportan petróleo son Rusia, Arabia Saudita, Irak, Irán, Canadá, Venezuela, Kuwait, Brasil y México. Como muchos de esos países son enemigos o aliados por conveniencia de los Estados Unidos y China ha hecho un buen trabajo en mejorar las relaciones diplomáticas con todos ellos y hacer negocios en estos países, con estos esfuerzos ha crecido enormemente la influencia de China en los países exportadores de petróleo y otras materias primas. De hecho, pues China y no Estados Unidos, el país que negoció un tratado de paz entre Arabia Saudita e Irán, incluso siendo Arabia Saudita uno de los más importantes aliados de Estados Unidos en el Medio Oeste. En definitiva, esto podría ser un evidente esfuerzo de ambos países por hacer la grieta en la economía y tratar de quitarle un poco de dominio no solo a Estados Unidos, sino al dólar por su influencia en el sistema financiero mundial. Otras noticias recientes que tienen que ver con todo esto es que otros países como Arabia Saudita, India, Pakistán y otros países más de Asia Central crearon una alianza comercial con China, lo que supuestamente reduce aún más la dependencia de negociar con dólares estadounidenses o con los Estados Unidos. China ha ido conquistando y generando dependencia de otros países y territorios que antes eran aliados de Estados Unidos. Pero eso no es todo, porque China ya llegó a un acuerdo con Brasil y eso salió recientemente para intercambiar en sus respectivas monedas en vez de negociar en dólares. ¿Qué significa eso? Que Brasil ya no usará el dólar para comercializar con China y viceversa. Otra movida política y económica para debilitar Estados Unidos y el valor de la moneda y del dólar, que ha hecho que, por supuesto, el dólar haya tenido sus retrocesos. Hace poco, con todo el tema de Taiwán, el presidente lo dijo, creo que más claro que el agua, y lo mencionamos en este canal, el tiempo en que los países pequeños dicten el destino del mundo se ha terminado. Haciendo referencia, por supuesto, a Estados Unidos y a los países del OTAN. Vamos a entrar en tema ahora. Las intenciones de China son obvias y las hostilidades, por supuesto, entre los dos países, para allá y para acá, no son nada buenos y para nada ayudan al mundo. Está realmente claro que no es la primera vez desde que se instituyó el petrodólar y seguramente no va a ser la última vez que los intenten crear alianzas entre ellos o buscar formas de evadir, de cierta manera, el impacto del dólar y la dependencia de Estados Unidos en sus propias economías. Incluso, algunos países han intentado comercializar con criptomonedas, como fue el caso de Venezuela, ¿verdad? A pesar de la poca regulación o seguridad que ofrecen. Esto, de hecho, ha sido un motivo para el auge de las criptos de muchos países subdesarrollados que están llevando la idea de que, bueno, ahora que el dólar va a perder el valor, qué es lo que viene, ¿no? Y cuál va a ser la moneda, qué va a ser la moneda de cambio internacional. Y mucha gente piensa, por supuesto, que pues ahí está el Bitcoin. Aún así, hay un largo camino por recorrer para que gran parte de la economía mundial deje de funcionar como lo hace ahora mismo. Esto es algo que tenemos que saber. Incluso, si el petrodólar deja de ser la regla de la tierra en términos de cotización del petróleo, muchísimos países del primer mundo todavía tienen y dependen del comercio de Estados Unidos y no usarán otra moneda que no sea el dólar. Lo que está pasando aquí es que, bueno, China y otros países se cansaron de jugar un juego que no les favorece a ellos y han convencido a otros países para jugar otro juego. Nada más. Lo cierto aquí es esto. Estados Unidos es el principal socio económico de China. Las economías de ambos países son codependientes, quiere decir, dependen una de la otra. Y luego la Unión Europea y todos los aliados actuales de Estados Unidos tienen relaciones con China, pero tienen muchísimas más relaciones con los Estados Unidos y dependen económicamente de los Estados Unidos. El dólar puede perder valor por FOMO con estas noticias, pero la estabilidad y la confianza del dólar como moneda de reserva global no está en peligro, al menos hasta ahora. Por otra parte, la mayoría de las transacciones del mercado petrolero, por ejemplo, se siguen realizando en dólares, incluso con estas movidas de China para limitarlas. Y esto se debe a que los países productores de petróleo prefieren recibir pagos en dólares debido a la estabilidad de la moneda y su uso generalizado en el comercio internacional. No solo esto, sino que además el dólar es la moneda en la que se negocian la mayoría de los productos financieros globales como bonos y acciones que saben que nos encantan. Una desestabilización del dólar puede doler más en el bolsillo a aquellos que la están intentando crear que al propio Estados Unidos. Es cierto que estas divisiones no son buenas para nadie, pero tenemos una crisis económica mundial y eso es algo que no podemos ignorar y esto también hace que el dólar se debilite. Puede haber un momento en el que esta no sea la moneda en que se hacen los negocios alrededor del mundo. Realmente nada está escrito en el mundo, pero mi opinión es que es quizás posible, pero no probable ahora mismo. Yo personalmente y con mi conocimiento puedo decir que esto es algo así como que imposible casi y al menos en este momento dejaría de funcionar la economía entera y se perdería la confianza en el sistema financiero global. De nuevo, cuando escuchen todo este pánico que se está tratando de crear, piensen en eso y se perdería mucho más. Lo único que esto está causando es que esto sea aprovechado e impulsado de nuevo por inversores que quieren convencerte de comprar cosas como el Bitcoin o las criptomonedas o invertir en tus dólares en otras monedas. El dólar puede recuperarse definitivamente. No es la primera vez que el dólar se debilita con una moneda de intercambio global. Ya lleva de hecho años haciéndolo. Ya veremos si vamos monitoreando desde aquí. Lo que es cierto es que con la inflación y la pérdida del valor del dólar es importante invertir tu dinero para protegerlo de esta volatilidad de precios que hay actualmente y aprovechar las oportunidades que las inversiones dan en la bolsa o en cualquier otro lugar. Una vez más, si me lo gané, déjame ese like y suscríbete que la moneda que más valor tiene para mí es la gratitud. Y ustedes pueden dármela dejando ese like y un comentario de apoyo en el canal si quieren hacerlo. Y déjenme saber qué piensan de todo esto. Eso es todo, mis brothers and sisters. See you en el próximo video.